¡Hola amigos y amigas de Omami! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este tutorial vamos a aprender a hacer este vestidito de niña a crochet con hilo. En el tutorial vamos a hacer el vestidito para una niña bebé de un añito. Y luego os iré explicando paso a paso cómo hacerlo para niñas un poquito más grandes. Simplemente ampliando los puntos que hagamos en el canesú. Luego vamos a hacer una cinta conjunto anudada arriba, muy simple, con un elástico detrás. El video tutorial lo voy a dividir en tres partes. La parte del canesú será un vídeo, luego la parte del vestidito hacia abajo y luego la de la cinta. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar van a ser hilo, hilo de algodón o hilo sintético. Y está indicado para una aguja de 3-4. Vale, yo para la parte del canesú he utilizado una aguja de 3,5 y para el vestidito una de 4,5 para que quede un poquito más suelto el punto. Luego, para la cinta he vuelto a utilizar la de 3,5. Vamos a necesitar también un botón o varios botones. Yo voy a colocarle solamente uno, pero podemos ponerle varios. Porque por la parte de atrás va a ir un poquito abierto. Y me resulta para los niños y para los bebés más cómodo que tenga botones, que no sea de una pieza. Vamos a necesitar también una aguja lanera y unas tijeras. Así que nada, espero que os guste mucho el tutorial y que os sea útil. Bueno, pues yo para empezar he hecho 80 cadenetas. Porque mi vestidito va a ser para una niña de un añito. Pero si queremos hacer una talla más grande, solo tenemos que ir aumentando siempre números pares. Porque el canesú se va a dividir en 4 partes. En mi caso va a ser en partes de 20 puntos. Así que si queremos hacer una talla más grande, solo tenemos que ir añadiendo 2 puntos más. Igual que en la suela de los zapatitos de bebé. Así que para una talla de 2 años necesitaríamos 104 puntos, por ejemplo. Y para una niña de 3 años, pues 112. Y así vamos aumentando. Bueno, pues yo como quiero que el canesú sea abierto para colocarle detrás unos botones, voy a hacer 3 cadenas de altura, que van a actuar como la primera vareta. En el cuarto punto voy a comenzar a hacer mi primera vareta. Y voy a seguir haciendo varetas hasta tener 10 puntos. Justo la mitad de los 20. Una vez tengamos las 10 cadenas en el mismo espacio, en la que hace 10, hacemos de nuevo una vareta. Y ahora hacemos 2 puntos al aire. Y en el siguiente punto, aquí, hacemos de nuevo un aumento en vareta. Esta vuelta la vamos a trabajar en vareta. Ahora vamos a hacer 19 varetas. Una, dos, tres, cuatro, y así hasta 19 varetas. Esta sería el número 19. Igual, vuelvo a hacer una vareta en el mismo espacio. Ya tendríamos ahí nuestro primer aumento. Dos cadenas al aire. Y en el siguiente espacio, de nuevo hacemos un aumento. de nuevo hacemos 19 varetas. 19 varetas. He vuelto a llegar al número 19 Y en ese mismo espacio, en ese mismo punto, en el 19 Hago un aumento, o sea, otra vareta Dos cadenas al aire Y en el siguiente punto Dos varetas juntas Y de nuevo, en el siguiente comienza a contar 19 puntos Uno Dos Tres Cuatro Y así hasta llegar a 19 Bueno, pues de nuevo he llegado a los 19 puntos Y voy a hacer en el número 19 Una vareta Dos puntos cadenas Y en el siguiente punto Otro aumento En vareta Vale Si hemos contado en el primer punto Estos tres puntos cadenas que contaron como vareta Aquí me tienen que quedar 10 ¿Vale? Así que Los hacemos Hasta llegar al final Y ahora os explico Cómo hacer la vuelta número Dos Bueno, pues así nos va quedando Quería enseñar Que por aquí detrás Donde luego le colocaremos Los botoncitos Y este sería el delantero Y aquí en los laterales Irían las mangas Que después doblaremos De esta manera Bueno, pues para la vuelta número dos Volvemos a introducir la aguja Le damos la vuelta al tejido Y vamos a comenzar Con cuatro cadenas de altura Serían tres Que actuarían como la primera vareta Y como luego vamos a hacer un punto de separación Hacemos una extra En total cuatro Cargo la aguja Me salto un punto Y hago una vareta en el siguiente De nuevo Hago una cadena al aire De separación Me salto un punto Y una vareta en el siguiente Y así voy trabajando Me salto un punto Siempre colocando Una cadeneta de separación De nuevo una cadeneta de separación Me salto un punto Cadeneta de separación Y hemos llegado a la esquina Me saltaría este punto Y me metería en la esquina Haciendo Una vareta Dos cadenas al aire En esta ocasión Y una vareta en el mismo espacio ¿Veis? Así quedaría la esquina De nuevo realizaría Una cadena al aire Me salto un punto Y hago una vareta Y hago una vareta En el siguiente Y así vamos a hacer A lo largo De toda esta vuelta Número dos Sería una vareta Una cadena de separación Una vareta Y en las esquinas Pues haríamos Dos cadenetas de separación Estoy llegando casi al final Me queda el último aumento En esta esquinita Que sería Una vareta Dos puntos cadena Y una vareta En el mismo espacio Un punto de separación Me salto uno Venga y terminamos Juntas esta parte Me salto un punto Cadeneta de separación Me salto un punto Cadeneta de separación Me salto un punto Y el último Cadeneta de separación Me salto un punto Y ya tendríamos terminada La vuelta Número dos Vamos a comenzar La vuelta número tres Y vamos a hacer Tres cadenetas Que actuarían Como la primera vareta Ahora vamos a ir haciendo Nos metemos En el huequito Y hacemos Una vareta La primera vareta Que he hecho Es la que coincide Con esta de aquí ¿Veis? Ahí Y ahora voy a hacer Encima de la vareta Otra vareta Sin punto de separación En el huequito Una vareta Y cuando nos encontramos La vareta abajo Pues una vareta encima De nuevo Me meto Por el huequito Y luego encima De la vareta Por debajo Y encima Por el huequito Y por la parte de arriba Y hemos llegado Aquí Justo a la esquinita Donde tenemos que hacer nuestro aumento Así que nada Hacemos Una vareta Dos puntos De separación Y en el mismo espacio Aquí Otra vareta Y ya tendríamos hecho aquí Nuestro aumento De la esquinita ¿Veis? Y ahora continuamos Nos toca encima Y ahora en el huequito De nuevo encima Y en el hueco Y encima Estoy abriendo un poquito El tejido Para que veáis bien Como va quedando ¿Veis? Que va un punto encima Y otro abajo Pues nada Así seguimos Hasta el final De la vuelta Pues he llegado Ya a la esquina Y vamos a terminar Juntas la vuelta Número 3 Hacemos Una vareta Dos cadenetas Y una vareta En el mismo espacio Ya hemos hecho Nuestro aumento Y vamos a seguir En el punto de arriba Hago una vareta En la misma vareta Y ahora el de abajo De nuevo vamos Con el de arriba Y ahora me meto En el huequito Justo encima De la vareta Otra vareta Y por abajo Y por abajo Bueno pues para la siguiente vuelta Le vamos a dar la vuelta al tejido Y vamos a hacer Como en la vuelta Número 2 Vamos a subir Con 1 2 3 Y 4 Porque serían 3 que harían Como La primera vareta Y el punto de separación Nos saltamos Un punto Y vamos Al siguiente Y hacemos Una vareta Un punto De separación Me salto Un punto Y una vareta Me salto Un punto Y en el siguiente Una vareta Me salto Y así vamos Y así vamos haciendo Estas ventanitas Vamos así Hasta la esquina Y os explico Punto de separación Me salto Y me meto Ya en la esquina Para hacer el aumento Que recordamos Que sería Una vareta Aquí en la esquina Dos puntos De separación Y una vareta En el mismo espacio Ya hemos hecho Nuestro aumento Y aquí vamos Y aquí vamos a seguir Haciendo Un punto De separación Me salto Un punto Iría Aquí Al siguiente Punto de separación Me salto Siguiente Y así vamos A ir haciendo Hasta encontrarnos Con la otra esquina Que haremos Lo mismo Una vareta Dos puntos Al aire Y otra vareta De nuevo aquí Y nos vemos Cuando nos quede La última Para hacerla Para hacer el final Juntos Bueno pues yo ya He terminado La vuelta número 4 Siempre haciendo Los aumentos Que no se nos olviden Llevamos Como hemos dicho Cuatro vueltas Vamos a hacer Dos más Va un poquito Al gusto Pero a mí me gusta Un poquito más ancho Así que hacemos Hasta seis De la misma manera Vamos alternando La vuelta Número 2 Y número 3 O sea que ahora Nos tocaría Vamos a empezarla Juntos Tres cadenas De altura Y hacemos ¿Os acordáis? Primero en el huequito Una vareta Y sin punto de separación Ahora En la vareta De arriba Y ahora Abajo Y ahora Arriba Venga Vamos alternando Y hacemos Dos vueltas más Una De varetas Y otra De ventanitas O de huequitos Yo ya he terminado Mis seis vueltas Podemos hacerlo El canesú Un poquito más grande Si nos gusta Un poco al gusto ¿Vale? Pero bueno Para un bebé Que está bien Para una niña De un año Así como nosotros Vamos a ponerle aquí Unos botoncitos Ahora nos toca cerrar Para hacer el cuerpo Así que simplemente Vamos a doblar Así Por la mitad ¿Veis? Y vamos a unir aquí Con un punto deslizado Con la tercera cadena Una Dos Y tres Por aquí Irían los bracitos Este sería la parte trasera Y esta la parte delantera Vamos a empezar Con el punto fantasía Y luego aquí En la esquina Uniremos Aquí Y uniremos Aquí Para empezar A hacer el cuerpecito Hacia abajo Y que por aquí Entre los bracitos Y aquí la sisa Bueno Pues ya veréis Muy atentos Vamos a hacer Tres cadenas De altura Que van a actuar Como primera vareta Acercar un poquito Ahí En el primer hueco Que nos encontramos Vamos a hacer Este sería el segundo punto Porque hemos dicho Que las tres cadenas Del principio Contaban como primera vareta Así que hacemos Un principio De punto alto Y no lo termino Esta sería la segunda Esta sería la segunda Y esta sería la tercera Otro punto sin terminar Y atravesamos Todos juntos Vamos a ir haciendo Grupitos de tres Separadas Separados Por tres cadenas Así que hacemos Nuestras tres cadenas Y otro grupito De tres Introducimos No termino Introducimos No termino Y una tercera Y una tercera vez Y me tienen que quedar Cuatro puntos En la aguja Y los atravieso Todos juntos Un nuevo grupo Así que hacemos Tres cadenas De separación Y de nuevo En el mismo espacio Hacemos Una Dos Y tres varetas Sin terminar Cuatro puntos En la aguja Los atravieso Todos juntos Como veis Nos ha quedado Un grupito De tres Ahora vamos a hacer Dos cadenas Me salto Un espacio Y en el siguiente Hago un punto bajo De nuevo Hago dos puntos Me salto Un espacio Y voy al siguiente Y ahí comienzo A trabajar De nuevo Los tres grupos Uno Dos Tres puntos Sin terminar Los atravieso Tres cadenas Dos Tres Y de nuevo Segundo grupo Uno Dos Tres Y atravesamos Y un tercer grupo Dos Tres Y hacemos El tercer Y atravesamos ¿Veis? Este sería El motivo Que vamos a Realizar En nuestro vestidito Así que nada En el siguiente Tutorial Os seguiré explicando Cómo unir Para la sisa Y seguir haciendo El vestidito Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo En el siguiente Gracias por ver el video.